El Congreso de la Área Permanente sigue la misma línea de ser un movimiento productivo, justo, solidario y respetuoso de las más constantes finas, con lo cual hemos insistido mucho en la cuestión del cambio climático que se ha presentado y afectado a nuestro Estado. Comenzarles que, como ustedes saben, el plan de trabajo que desarrollamos en esta nueva mesa directiva del Congreso de la Área Permanente fue iniciar los trabajos para asegurar que los objetivos en el Estado fueran avalados por el Estado de las aseguradoras. En el mes de marzo de este año, nosotros nos dimos cita en el ICHOE, en el Instituto Tecnológico Superior del Estado de Oriente de Hidalgo, para precisamente platicar con nuestras autoridades educativas para lograr que esa transferencia de conocimientos que tienen sea aplicada a nuestro Estado. De hecho, con caminar, llegamos acá con la CIA, lo planteamos con el objetivo que esa aplicación de bitácora electrónica de fraternidad permitiera dar los argumentos necesarios para poder solventar los elementos de los objetivos que le da. En este sentido, digamos, del agua, se estaban construyendo los clagüeyes, van más de 600, ¿cómo lo ven? Y, principalmente, que ha estado un tiempo, digamos, un año muy crítico. De hecho, la sequía está pegada a nivel mundial, estamos viendo que es una buena estrategia, una buena estrategia de que ahorita se hagan las asociaciones, porque realmente se permite venir por la estación, porque tiene que ir muy de la mano, sobre todo en las zonas que les comentaba, que pegó mucho en la sequía. Gracias. 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 Gracias.